¿Qué definían ustedes por penales y llegaron a pasar la valla? Sí, bueno, ante todo quiero mandar un saludo a mi esposa, a mi hijita que me está viendo, a mi mamá, a mi papá y va a dedicar este triunfo para mi abuelita que está en el cielo. Nosotros somos un grupo muy unido, llevamos ya trabajando casi tres meses. Nos ha costado, créeme que nos ha costado a nosotros adaptarnos al modelo de juego de profe, pero sin embargo se lo agradecemos día a día porque el hecho de que te exijan, te exijan, hace que nosotros mejoremos, mejoremos y mira, se ve reflejado en el campo y hemos celebrado porque lo merecemos. ¿Qué es lo que más les exige en este modelo? Los juegos por las bandas, de ir, regresar, jugar bien abajo y lanzar las bandas, generar un contraataque a los centros y eso es básicamente todo. Bueno, perfecto, Jairo, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a Jairo Camacho, el portero de Unión Comercio. Adelante, Giancarlo y Julián. Perfecto, Ramiro, como siempre, buena chamba en el terreno.